Dos personas vinieron heridas en un ataque que se produjo en la primera calle de San Pedro Sula buscando hacia el boulevard del Este que conduce hacia el boulevard del Este. Una de las personas que ha resultado gravemente heridas ha sido identificada como Luis y han llegado aquí hasta este punto del hospital Mario Catalina Rivas Así es efectivamente Jorge, bueno en este momento nos hemos trasladado hasta el sector de la emergencia del hospital Mario Catalina Rivas en donde pues ha ingresado dos personas heridas de bala hace apenas unos instantes según lo que nos han manifestado pues una fémina venía conduciendo este vehículo que tiene diversos disparos de bala y también venía acompañada con otro caballero que hasta este momento solamente fue identificado como Luis preliminarmente lo que brindó, la información que brindó en estos momentos la mujer que venía herida que fue el tiroteo se suscitó en el boulevard del Este y lo identificó como Luis. Observamos en estos momentos pues los múltiples disparos que tiene esta camioneta color ocre. La fémina pues venía conduciendo este vehículo se pueden contabilizar al menos unos 3, 4, 5, 6, 7 disparos de grueso calibre que le perpetraron a esta camioneta. Según información preliminar sería un hecho que se suscitó hace algunos instantes en el boulevard del Este y la mujer aún malherida pues se trasladó aún conduciendo este vehículo observamos en estos momentos en el interior de este vehículo que al parecer pues ellos transportaban varias cajas con bebidas embriagantes también son dos cajas exactamente las que hay en el interior y pues también hay algunas botellas aquí que se encuentran quebradas en la parte delantera hasta este momento pues las autoridades de la policía militar ya se encuentran aquí realizando las diferentes pesquisas de qué es lo que habría ocurrido de este hecho que preliminarmente nos han reportado se habría suscitado en el boulevard del Este y pues una mujer y un hombre son los que ingresaron en estos momentos aquí a la emergencia del hospital Mario Catarino Rivas ¿Ustedes estaban aquí cuando el vehículo ingresó o le dieron auxilio en otro sector? Estábamos en otro lado, no estábamos aquí Bueno, por acá se acerca en estos momentos ¿Qué información nos puede brindar? Permiso, por favor ¿Cómo se encuentra él? ¿Conoce qué familiar de ustedes era? ¿Cómo se encuentra él? Solamente para que nos diga cuál es el estado de salud de ellos ¿O dónde se habría suscitado bien este hecho? Me pueden, no me falten el respeto por favor Bueno, el señor obviamente pues está un poco abrumado y en este momento se sube a este vehículo bastante molesto obviamente y un poco nervioso por lo que se ha suscitado y pues él en estos momentos se va a llevar este vehículo aquí observamos que tiene otro disparo también de bala a este otro lado tiene también disparos de bala esta camioneta Hyundai esta camioneta Hyundai pues al parecer que no le arranca a este joven quien está portando pues la cartera de la fémina ya que se puede observar que aún está ensangrentada estamos pues en estos momentos también esperando que los miembros de aquí del hospital Mario Catarino Rivas nos brinden detalles de estas dos personas de cuál es el estado de salud que ha entrado en esta camioneta tiroteada que ha ingresado hace unos instantes aquí al hospital Mario Catarino Rivas y en estos momentos pues sin brindar ningún tipo de declaraciones ya se quiere movilizar pero no hay tampoco autoridades de la policía nos han hecho presente así que nos mantenemos al pendiente que nos puedan brindar cuál sería el estado de salud de estas dos personas una fémina y un hombre que solamente fue identificado como limón esperamos que esta persona que va bastante alterada se vaya a reportar con las autoridades policiales para colocar la denuncia porque la verdad sería bastante peligroso subirse a un vehículo con tantos impactos de bala la policía militar pues obviamente solamente está reguardando todo aquí no lo han detenido, no le pidieron ningún tipo de documentos en lo que a nosotros